Muy buenos días queridos estudiantes, el día de hoy nos encontramos nuevamente celebrando un día más de nuestro 199 aniversario de independencia. Aquí en nuestro jardín escuela Harimer y Harimer School, con nuestra leyenda, educándonos transformamos Honduras. Es así como el día de hoy hablaremos acerca del Padre José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAR. El Padre José Trinidad Reyes y Sevilla es uno de los próceres de Honduras, fundador del primer Centro de Estudios Superior de Honduras. Llamado la Sociedad del Higiene Empreendedor y del Buen Gusto, que después se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y de la cual fue su primer rector. Su fecha de nacimiento es un 11 de junio de 1797, nació en la ciudad de Tegucigalpa, y falleció un 20 de septiembre de 1855 en la ciudad de Tegucigalpa. Conmemoración a él, a su nacimiento, se celebra entonces el 11 de junio, el Día del Estudiante, por sus hallazgos, su valor y su emperiorismo hacia lo que es la educación de nuestro país.